Tenemos musical, algo de ella, lo podemos compartir. Me dicen que está también Roberto con un tema importante, un hecho policial. A ver si podemos también, antes de la pausa, entrar en contacto con Roberto. Muchísimas gracias, Cristina. Chicos, nos encontramos en el barrio Juan 23, por calle Potosí y avenida Argentina, donde en uno de los hechos que dejó el fin de semana pasado, y que tiene que ver con un kiosco que por un conflicto vecinal, unos chicos habrían prendido fuego y habrían atentado contra el kiosco que se encuentra aquí en esta esquina. Yo me encuentro con el kiosquero, quien en un momento, en un primer momento del hecho, fue sindicado como una de las personas que tuvo que ver con este conflicto. Sin embargo, yo me encuentro aquí con Alejandro Acosta, quien alquila este lugar y fue una de las víctimas, digamos, de esta situación, que terminó con un disparo de arma de fuego con uno de los chicos internados ahí en el hospital Escuela. Yo estoy con Alejandro, bueno, que nos va a contar, desde su óptica, qué es lo que pasó. Él no se encontraba en el lugar, ¿no, Alejandro? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? No, yo no me encontraba porque yo no vivo acá. Como decía vos, en un principio yo alquilo, alquilo el localcito, y que tengo un kiosco ahí, cuando pasaron los hechos yo no estuve. Este conflicto tiene que ver con el dueño de la propiedad. Sí, con el dueño de la propiedad. Aparentemente con ellos tuvieron este problema en este grupo de gente. ¿Y qué daño te ocasionaron a tu negocio, digamos? Y bueno, me rompieron todos los vidrios, los vidrios del frente, tengo dos ventanales y tengo la puerta, quedaron totalmente destruidos, me prendieron fuego, se me quemó mercadería, se quemó un par de mobiliario que uso de exhibidores, y bueno, esas cositas, aparte todo el estrés producido por esas situaciones. ¿Cómo se dice vulgarmente, ligaste de arriba? Y sí, sí, digamos que sí, en el hecho puntual sí, pero una vez que esta gente vinieron, sabíamos que podía pasar, porque como verás, el kiosco está enfrente de la propiedad, así que era muy probable que pase. ¿Este tipo de hechos es recurrente en esta parte del barrio? ¿Usted no vive aquí o vive en otro barrio? Yo no vivo aquí, pero me crié aquí. Mi mamá vive a 50 metros de acá, ahí donde yo me crié. ¿Y así tan complicado, tan grave? La verdad que no. Siempre hay algunas cositas, algunos disturbios, algún así problemita, digamos, pero no tan complicado como el de este fin de semana. Desde su óptica, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué pudo haber desencadenado este disparo de armas de fuego, este chico internado? Y la verdad que mucho no te puedo decir, porque yo no estuve, a mí no me gusta decir lo que me contaron, porque uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, así que creo que está todo en manos de la justicia y seguramente ella es lo que va a ilucidar qué es lo que realmente pasó. Opinar así libremente de lo que pasó puntualmente esa noche no sería bueno, porque yo no estuve, yo no vi, me contaron y bueno, uno me puede contar una cosa, según... ¿Hay distintas versiones en el barrio? Claro, hay distintas versiones, distintas versiones que yo no quiero entrar en esa, yo no estuve y mucha gente de las versiones que dicen tampoco estuvieron, entonces creo que lo sabrá el chico cuando se recupere y pueda declarar, y este señor que están implicados. ¿Qué se sabe de la salud del chico? Ayer me comuniqué con unos familiares y ya está mejor, salió de terapia intensiva, está en sala, así que aparentemente gracias a Dios se está recuperando. ¿Es acá del barrio también? Sí, sí, acá del barrio, o sea, nació acá, ahora momentáneamente no estaba viviendo, se había mudado con los padres a otro barrio, pero es acá, es el barrio. ¿Qué daños te quedaron? Y los vidrios, los vidrios y bueno, los dos mobiliarios, eso que perdí, eso puntualmente, las mercaderías ya se va a ir recuperando de a poco. Bueno chicos, sé que estamos sobre la pausa, no sé si tienen alguna consulta. Buenos días, Tequenada, te pregunto, ¿es peligroso el barrio? Sí, como, hola, buen día, como todo barrio, hay que tomar siempre recaudos porque no deja de ser peligroso, estamos viviendo tiempos muy difíciles con una juventud que por ahí anda sin rumbo y es complicado. ¿Sufriste algún hecho, digamos, de inseguridad? ¿Yo puntualmente? No, 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 nunca. Cuatro años desde que estoy acá y puntualmente yo nunca. ¿Y cambió mucho la fisionomía del barrio desde el momento en que te criaste, viviste allí, a lo que es hoy el presente? Sí, totalmente, totalmente. Nosotros en la infancia fuimos felices acá y ahora cuesta un poco, ¿no? Cambió mucho. ¿Y por qué pensás que pasa esto? Y la verdad que no sé, es un mal de la sociedad, yo creo, porque yo tengo 55 años, te repito, me crié acá y me crié junto con mis hermanos con ciertos valores, con respeto hacia los demás, con respeto hacia la propiedad ajena, sin resentimiento, disfrutando de lo que teníamos, de lo poco o mucho, sin importarnos por ahí mucho lo que el otro tenía, si tenía más, tenía... Era porque algo había hecho mejor que nosotros. Alejandro, pero usted no observa que hoy la gente joven, por ahí está, no sé si es la palabra correcta, influenciada, pero está consumiendo bebida alcohólica, está consumiendo droga y por eso pasan estas cosas? Y sí, es una de las causas, indudablemente es una de las causas. Cuando me preguntaba, cuando nosotros éramos más chicos, eso no había. El alcohol era muy escaso y la droga no existía. Gracias, y gracias a Roberto también que se acercó ahí hasta el barrio, muy amables. Hasta luego. Tere, 9 y 2 en la red.